Mujeres lucha Es nuestra lucha Ni una más, ni una más, ni una más Es nuestra lucha Somos tribus, somos más El cuerpo de mujer Nos torturaron Y nos mataron Pero hemos vuelto a nacer Como brujas y hechiceras Y a mis heridas en el profundo Tengo el poder de cambiar mi mundo Mujer, escucha Porque esta es nuestra lucha Mujer, escucha 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 Es nuestra lucha Mujer, escucha Es nuestra lucha Mujer, escucha Es nuestra lucha Ni una más, ni una más, ni una más Somos tribus, somos más